Estimados miembros representantes de los países aquí presentes, autoridades, amigos, personas del olivar. Hace muchos años atrás, nos vienen repitiendo las mismas palabras, los mismos discursos, las mismas frases como si la política solo fuera el arte de mentir y proclamar mentiras, pensamientos utópicos engañando al pueblo con las mismas promesas, que pronto llegaran días mejores, que nuestros hijos son el futuro, y que tenemos que dejar un mundo mejor para los que vendrán. Sin embargo, esto solo significa una cosa, que no vamos a ninguna. Encuentro preocupante pensar que la secuestra legalización de drogas es una medida para combatir la lucha contra el narcotráfico, desde los primeros narcotraficantes ingleses que comercializaban con té y pimienta hace 300, 400 años, hasta los tiempos en que el chocolate por su contenido de teobromina era considerado como droga, así como la cafeína por su contenido adictivo. La guerra contra el narcotráfico es una lucha que hace muchos años se perdió. Es decir, estamos hablando de una guerra absurda, inútil, que hace años atrás fue construida sobre pilares falsos, en los que un problema de salud pública se volvió un crimen, en los que una costumbre cultural se volvió un delito. Esto no solo lo digo yo, ni los líderes, que en su momento tuvieron que enfrentarse con un problema, sino la innumerable cantidad de familias, padres, mujeres y niños que diariamente tuvieron que vivir la agonía de una lucha, sin sentido, que en este momento siguen batallando crímenes, violencia y muerte, que los gobiernos de turno no quieren entender. Y por el contrario, motivan diariamente a que esta guerra continúe. Pero déjenme decirles algo, que esto tarde o temprano tiene que acabar. Es importante señalar que la violencia no se origina por el consumo, sino por la falta de un marco legal. Actualmente se mantiene una política mundial donde se castiga al consumidor, pero existen sanciones legales para el productor. Es decir, los estados permiten el consumo medicinal o recreativo, pero no la vida. Lo que termina es una contradicción absurda y sin sentido, que ahoga por completo la lógica de una solución armónica en torno a este tema. Despenalizar significa que se pueda producir y vender libremente, sin sanciones. Y legalizar, por el contrario, es que se pueda producir y vender una cantidad determinada a personas determinadas, como actualmente sucede con el tabaco y con el alcohol. Este es un marco legal que tarde o temprano va a ser una realidad, no solo en nuestros países, sino en todo el mundo. Y es que para muestra un montón, no podemos olvidar la guerra del opio en China, el contrabando de alcohol, los crímenes y los actos de violencia que diariamente suscitaban. Han servido para darnos cuenta de nuestras capacidades como seres humanos, como personas que a pesar que han intentado confundirnos diciendo que tenemos que ser individualistas, que tenemos que conseguir nuestros objetivos de manera rápida y que nuestro éxito se verá representado por la cantidad de dinero que poseemos, debemos seguir una ilusoria superación a cualquier costo, aún por encima de nuestros valores. Y la competencia, la maldita competencia que está al orden del día, que nos atormenta de forma continua, que nos hace cometer errores y con ello llegan las frustraciones. Una competencia que no termina y se convierte en una carrera contra el tiempo, pero que en algún momento de la vida, cuando llegas a tener todo lo que la sociedad te exigía, te darás cuenta que habrás desperdiciado lo único importante en este mundo, tu vida. La verdadera guerra que existe no es contra los narcotraficantes ni contra los productores, peor contra los consumidores, la verdadera guerra que existe es contra la desigualdad social. Hagámonos solo una pregunta, ¿por qué diariamente crecen la cantidad de jóvenes, niños, que necesitan diferentes clases de drogas para enfrentar sus problemas? Los gobiernos y líderes actuales se han empeñado en seguir una conducta donde el que tiene más es el que tiene la razón. La industria farmacéutica es una de las más grandes millonarias del mundo. Tiene su sede en Suiza, en Estados Unidos, países que irónicamente luchan contra la droga. Otro ejemplo contradictorio donde la legalidad solo beneficia a ciertos países. Y es que el problema no está en los líderes, sino en quienes les damos la fuerza para que ellos hagan con nuestras vidas lo que quieran. Seguimos creyendo que pronto llegará un falso vecino, un líder, una persona que nos va a salvar, alguien a quien podemos confiar y que nos va a solucionar todos nuestros problemas. Como sociedad, lastimosamente, es un sueño que nunca va a llegar. Hemos cometido muchos errores en nuestro desarrollo social. Errores que nos permiten hoy aprender y crear nuestro propio sitio en la historia. La igualdad social la generamos todos y aunque no lo crean la solución está en nuestras manos. Y es que solo tenemos que ponernos a pensar en cuánta injusticia y pobreza existe en el mundo. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego!